Porque el mundo como lo conocemos, esconde miles de secretos. Entre las sombras y la luz, una voz aclara la verdad de lo desconocido. Si quieres, cierra los ojos, pero abre tu mente. A partir de este momento, te damos la bienvenida a Brujería en Colombia, Radioocultismo. Radioocultismo, un espacio para el conocimiento de lo paranormal y las ciencias ocultas. Creado para los amantes de los temas esotéricos, el ocultismo, la magia y la brujería. Aquí comienza Brujería en Colombia, Radioocultismo. Hola amigos y seguidores de Brujería en Colombia. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Radioocultismo. En esta ocasión, hablaremos de un tema que es inquietante para algunas personas. Y se trata de los cierres de cuerpo o la técnica de cerrar y sellar la materia física. Este es un método que emplean algunos brujos, que de verdad son conocedores de grandes secretos mágicos para proteger a las personas. Pero, para los que no saben qué es cerrar el cuerpo o para qué funciona y para qué hacen esto las personas, aquí les explicaré. Cerrar el cuerpo consiste en una serie de rezos que se hacen sobre ciertos puntos del cuerpo para evitar que algún elemento metálico pueda atravesar la piel, como objetos cortopunzantes, balas o vidrios. Literalmente, esto funciona como un chaleco antibalas invisible, que genera una protección sobre las personas que portan dicho secreto. Esto no solamente funciona para la protección del cuerpo, sino también para proteger el espíritu de cualquier daño espiritual o hechizo. Esta protección es una de las más poderosas que existen en el mundo espiritual. Aunque se desconoce su origen y quienes empezaron a implementar esta técnica, solo se sabe que el secreto para lograr hacer esta protección ha pasado de generación en generación entre los verdaderos brujos, pues son secretos muy celosamente guardados. Algunos países de Latinoamérica, especialmente Colombia, se ha caracterizado por ser un país donde la guerra ha estado presente durante varias décadas. La guerra entre grupos armados y también las bandas criminales que hacen parte del negocio del narcotráfico, el contrabando, la prostitución, el sicariato y demás negocios ilícitos. Muchos de los integrantes de estas bandas o grupos armados han utilizado la brujería como arma de guerra, utilizando sus brujos para protegerse de sus enemigos con rezos y secretos mágicos, para librarse del peligro y no ser heridos o dados de baja. También para andar libres sin ser sorprendidos por sus enemigos, siendo invisibles ante ellos. ¿Pero qué papel juega la brujería en todo esto? Como lo mencioné anteriormente, existen grandes secretos para la protección del cuerpo y del alma, donde se le garantiza a las personas que no pueden perder la vida a causa de una bala o una herida por puñal. Y como la mayoría de estos grupos están ocultos en la selva o en los barrios o comunas más vulnerables, es allí donde la brujería juega un papel importante, ya que en este mundo de la guerra, la brujería es un arma tan peligrosa como cualquier otra. Hay muchas personas que desconocen el poder de la brujería, ya sea por falta de creencia o porque simplemente desconocen el tema. Pero mi experiencia como brujo, les puedo asegurar que el poder de la brujería no tiene límites. No estoy generalizando ni asegurando que todos los grupos armados utilizan la brujería como arma de guerra, pero personajes muy reconocidos de la mafia y el narcotráfico han utilizado la brujería como un escudo de protección, logrando vivir años y burlando a cualquier enemigo y hasta la misma justicia. Estos sortilegios y hechizos son tan poderosos e incluso se logra ser invisible con ciertos hechizos y pactos espirituales, pues los demonios y diferentes entidades les otorgan la protección y la invisibilidad a sus servidores, pues muchos sicarios y personas que se dedican a trabajar con armas son los que más buscan este tipo de trabajos espirituales para estar protegidos y ser invisibles ante sus enemigos. ¿Pero cómo se hacen este tipo de rituales o hechizos? ¿Qué efectos tienen y cuáles son las consecuencias de hacer dicha práctica? Ya que esta información es un tanto delicada, solo explicaré ciertas partes de hacer este procedimiento y aunque existen más de tres métodos de cerrar el cuerpo, explicaré la manera más efectiva. Este hechizo consiste en parar a la persona interesada en cerrarse el cuerpo frente a un espejo de cierta forma geométrica. La persona debe estar totalmente desnuda y en ayunas. A continuación, esta será bañada desde la coronilla hasta los pies con sangre de tres animales que tienen virtudes mágicas, sin dejar un solo espacio de piel sin cubrir con la sangre, cubriéndola por completo. Luego se le coloca en la boca una camándula que haya sido portada por un ciego y conjurada en la pila de una iglesia. Esto hará que ninguno de sus enemigos lo pueda ver. También se emplean balas cruzadas y un cuchillo curado. Este se deja en el fuego hasta que su punta esté bien roja, para luego hacer doce cruces en el cuerpo diciendo los nombres de los doce apóstoles al revés. Esta ceremonia satánica se hace cierto día del mes y en un lugar especial. Este poderoso hechizo hace que la persona quede protegida totalmente y es tan poderoso que cualquier persona que intente hacerle daño deberá enfrentarse a legiones enteras de demonios, pues son ellos quienes otorgan esta protección. Para estos hechizos, o algunos parecidos, también se utilizan las oraciones católicas del evangelio al revés, ya que al ser recitadas de esta manera el demonio otorga ciertos poderes. Esta protección dura toda la vida y hasta que el cuerpo de la persona enferme. Pero hay un detalle que es muy importante mencionar y es que si la persona no conoce el secreto para revertir el hechizo, en la hora de su muerte su espíritu no podrá salir del cuerpo y de esta manera prácticamente esta persona se empieza a descomponer viva, ya que al espíritu no se puede salir del cuerpo. Pues para esto es necesario abrir un portal en el mismo cuerpo de la persona y así se deja salir el espíritu para que la persona muera tranquilamente. Este tipo de sortilegios son muy peligrosos, ya que muchos brujos nunca le dicen a las personas las consecuencias de hacer estas prácticas. Bueno amigos y seguidores de Brujería en Colombia, gracias por dedicar una parte de su tiempo a observar mi contenido. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima. Para Brujería en Colombia Radio Ocultismo ha sido un placer llegar hasta el final de este episodio contando con su compañía. Los esperamos en un próximo capítulo para seguir descubriendo los secretos que se esconden en las sombras de lo desconocido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Brujería en Colombia. Déjanos tus inquietudes y sugerencias de temas para tratar en este espacio creado para ustedes. Amantes del ocultismo, la magia y la brujería. Los esperamos en un próximo capítulo de Brujería en Colombia Radio Ocultismo.